Bueno, estos son los más divertidos de todo. Los que tienen letrita. f de x igual a x cuadrado más a x más b si x es menor que 1 y logaritmo neperiano de x si x es mayor o igual que 1. Y se determina a y b sabiendo que f es continua y tiene un mínimo en x igual a menos 1. Continuo. Te dan dos datos. Continua y mínimo en x igual a menos 1. Hay que fijarse que me lo dijo un alumno el otro día que en el apartado siguiente dicen para a igual a menos 1 y b igual a 1 estudia la derivabilidad. O sea, normalmente pero en este caso no. Ella me dijo que el apartado b eran los resultados que te tienen que dar en el a. Pues en este caso no es. Así que no nos vale eso. Es que llegáis a conclusiones sin datos y cuando cambian fastidia la fiesta. Siempre no pasa. Así que no nos podemos pasar en el apartado 2b pasa el a. Vamos a ver. ¿Para qué sea continua qué tiene que pasar? Le voy a poner la definición, Lina. que si yo sustituyo el 1 aquí me tiene que dar lo mismo que si sustituyo el 1 aquí para que sea continua. ¿Y luego con él de qué? O sea, tiene que hacer 3 funciones. Si es por la derecha... No, 3 funciones... Sí, no. Sí, pero... Como el 1 va a ser igual que este me da igual. O sea, para hacerlo rápido sustituyo el 1 aquí sustituyo el 1 aquí me tiene que dar lo mismo. O sea que 1 al cuadrado más a por 1 más b igual al logaritmo neperiano de 1. O sea que 1 más a más b ¿Cuánto es el logaritmo neperiano de 1? No, no te lo tienes que saber. ¿Y tu calculadora? Cógelá. Perdona, tienes la mochila al lado y sacala. ¿O qué esfuerzo? En el examen ¿Quién lo va a hacer? Muy bien. Y ahora que tenga un mínimo en X igual a menos 1. Tengo que hacer la derivada. Voy a hacer la derivada aquí. Sería 2X más A si X es menor que 1. Y 1 partido de X que es la derivada del logaritmo neperiano si X es mayor o igual que 1. Vamos a ver criaturilla del señor. ¿Qué condición cumplen los mínimos y los máximos de una función? ¿Qué función cumple los máximos? No, no. ¿Qué propiedad cumple los máximos y los mínimos de una función en un punto? ¿Cómo se yo con los máximos mínimos? Así no, así no. La derivada en menos 1 tiene que ser 0. Los máximos y los mínimos son los puntos donde la derivada vale 0. ¿De acuerdo o no? Ahora vamos a hacer un ejercicio de eso, pero te hace falta saberlo, tener las herramientas para poder hacer los ejercicios. La teoría son las herramientas. Si no tienes herramientas no puedes hacer los ejercicios. Los máximos y los mínimos son los puntos en los que la derivada vale 0. ¿Qué se hacía para sacar los máximos y los mínimos de una función? O sea, si la derivada se igualaba a 0. ¿No? Entonces, como la derivada en menos 1 tiene que ser 0 y el menos 1 entra en este intervalo sustituyo el menos 1 aquí 2 por menos 1 más A tiene que ser 0. 1 al cuadrado 1 A por 1 A B es B y el logaritmo neperiano de 1 es 0. Y aquí la derivada en menos 1 tiene que ser 0. El menos 1 está en este intervalo sustituyo aquí 2 por menos 1 menos 2 más A igual a 0. Y ya tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Lo veo o no? Te dan dos condiciones para que saque dos ecuaciones. De aquí me sale que A vale 2 y si A vale 2 1 más 2 más B igual a 0 así que B tiene que ser menos 3 para que se cumpla eso. ¿Oca? ¿Oca? Esto es una parte. Gracias. Gracias.